Saludos cordiales, señoras y señores. Hoy me acompaña en el plató de TV Azteca, Honduras, un distinguido diputado del Partido Libertad y Refundación, don Jorge Calix. Señor Calix, bienvenido a nuestro foro. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, don Darío. Un placer. El gusto es todo mío. ¿Qué tal todo? Todo bien, todo bien. ¿Qué tal su vida, su familia? ¿Todo tranquilo? Estamos bien, gracias al señor. Qué bueno. Me alegro mucho. Le agradezco la oportunidad de poder conversar con usted. ¿Se percibe presidente del Congreso? Mire, esa es una etapa que ya pasó. Ya pasó para mí. Yo ya le di vuelta a la página. No tengo, no pierdo ni un minuto del día pensando en eso. ¿Qué representa usted el libre? Pues, es una buena pregunta. No sé si soy el más indicado para contestarla. Lo que sí creo es que durante 12 años de llanura, algo que a usted le consta, porque tuve el honor de compartir con usted en el Congreso durante dos periodos, fuimos la voz del partido, la cara, el escudo, la lanza, el que paraba los rayos, y el que hacía los ataques y particularmente no me arrepiento de eso. Me parece que hicimos lo correcto en ese momento. Atacábamos y decíamos las cosas que no nos gustaba de la narcodictadura. La señalábamos con valentía y pues pienso que eso nos dio el lugar que tenemos. ¿Y hoy cuál es una diferencia que tiene usted con el liderazgo más alto de su partido? Bueno, yo no tengo diferencia, ¿verdad? Ahora que yo no, no, nunca he expresado ninguna diferencia con ellos. Yo creo que no son lo mismo, señor Cali. Si no venga usted aquí a quererme dormir. No, 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 no quiero dormir. Lo que quiero decir es que yo no las tengo. Evidentemente hay una diferencia, pero no empezó por mí. No la profundice yo, no la... Yo no la expuse. Le voy a plantear de otra manera entonces la pregunta, por si no le agrada que le diga diferencias. ¿Dónde choca su pensamiento, su visión y su acción pública con el melismo más ortodoxo? Bueno, yo creo que el punto de desencuentro, para que le pongamos un nombre, fue la elección del Congreso. Nosotros, bueno, yo lo hablé con el presidente Zelaya en su momento y él me dijo, bueno, si no consigue los votos, pues es un tema de Luis, no es tema mío. ¿Cómo? Repítame eso. Si Luis no consigue los votos, es problema de Luis, no es problema mío. 28 de diciembre del 2021. ¿Mel sabía que usted aspiraba a ser presidente del Congreso? Claro que sí. Bueno, todo el mundo creo que lo sabía. ¿Lo dejó hacer cabildeo a usted? ¿No se interpuso él entre usted y los diputados para cabildear votos para la presidencia del Congreso? A mí nunca nadie me paró. Nunca nadie me dijo, no hagas esto. ¿Ni se sintió incómodo usted? Al contrario. Yo fui a visitar uno por uno a todos los diputados de mi partido. Y bueno, y pedí uno por uno a todos los diputados que en su momento me apoyaron. Me parece que esa es la manera. Bueno, si vamos a una elección, hay que pedir el apoyo. ¿Cuántos votos obtuvo? 84 en la primera y 79 en la segunda. ¿Con quién hizo acercamiento de los otros partidos que no eran libres? Directamente con cada diputado. De manera que el diputado que me apoyó es porque yo le di la mano, porque yo lo vi a los ojos y porque yo le pedí el apoyo. ¿No se fue donde padrinos, donde pasos orcinadores, donde dueños de movimientos? No, no, no. En el caso de Libre, los visité uno a uno en sus casas, a los que pensé que podían apoyarme. Habían unos que yo sabía que no me iban a apoyar, entonces pues no los fui a buscar. Desde luego. Eso es pragmatismo. Exacto. Pero a los demás los fui a buscar uno por uno. Uno por uno. ¿Por qué decidió que la reunión esa fuera en Zambrano? La Constitución dice que el Congreso puede reunirse en cualquier lugar cuando son impedidas las sesiones en el Congreso. Y ese día el Congreso estaba tomado. Yo intenté ingresar a las seis de la mañana y no pude. Y pienso que si hubiese insistido en ingresar, lo que hubiese pasado es lo que pasó recientemente. Por eso, con diputados heridos y conflictos entre diputados y manifestantes. Y yo no pienso que un cargo público valga eso. Claro, por supuesto. Entonces lo hice por evitar problemas. ¿Le quedan huellas de la patada? No, yo ya le di, como le dije anteriormente, vuelta a esa página. No tengo absolutamente ningún rencor, ni pierdo mi tiempo, ni un tan solo minuto de mi día. Pensando en lo que hubiera sido o en lo que pude haber hecho o cómo serían las cosas. Sí, no pierdo el tiempo. Y llegar de las diferencias a la agresión física de la que fue objeto por parte del diputado Tomé. ¿Qué lección le dejó? ¿Qué aprendió esa mañana? Bueno, número uno, hacer más tolerante. ¿Hay que tolerar la violencia? No, la violencia no se tolera, pero me ayudó a controlarme. Es decir, hubiera sido peor que yo reaccionara con violencia. Entonces tuve que entender... Su reacción esa vez fue admirable. Tuve que entender que tenía que soportar algo que soportaba incorrecto para no hacer más grandes las cosas. Me tocó poner la otra manera como dice la Biblia. Y bueno, me parece que eso me enseñó a tener paciencia, me enseñó a poder soportar algunas cosas. No es fácil este camino de la política, porque, bueno, usted lo ha vivido también. Aquí cuando alguien quiere hacer daño, no hace daño con pruebas, no hace daño con argumentos. Hace daño con insultos, hace daño con patadas, hace daño con falacias. Y eso es duro. Pero si uno está metido en esto, tiene que aprender a soportar eso. Entonces me parece que esa es una buena escuela. La escuela de los golpes. Sí, pero no hay que familiarizarse con eso. Ni normalizarlo tampoco. Ni normalizarlo tampoco. Sí, de acuerdo. No quiero decir que todo el que quiere llegar a un cargo público tiene que aguantar patadas. No. No lo quiero decir. No. Pero debo de decir que soportarlas y no responderlas me ayuda en mi templanza. Con lo que vino después, ¿se puede decir que Mel lo aplastó a usted? Bueno, mire, evidentemente teníamos visiones diferentes sobre el tema del Congreso. Yo pensaba que, y sigo pensando, que el Congreso es un centro de encuentro de las fuerzas políticas en donde debe primar el diálogo, en donde deben de surgir acuerdos, consensos públicos. No estoy hablando de acuerdos abajo de la mesa o detrás de cortinas negras, etcétera. Sino que hay acuerdos y consensos de cara al público para poder avanzar como país. Eso es lo que yo pienso y esa es la visión que yo tenía del Congreso. Ahí hay 128 diputados que representan a siete fuerzas políticas diferentes. Entonces, todos electos por el pueblo y lo mismo vale un voto de un diputado del partido que sea, por ejemplo, del PAC, que solo tiene una diputada, que el voto de este servidor suyo. Lo mismo vale el voto de Jorge Calix, que obtuvo la votación más grande en la historia de un diputado en Honduras, que de el compañero Carlos Laudales, que entró por residuos representando a la democracia cristiana. Valen exactamente lo mismo. No hay diferencia. Entonces, si no hay diferencia, ¿por qué tratar con diferencias? Tenemos que entender que el país no avanza en el conflicto, que el país no avanza en la división. Que una casa dividida no avanza. Desde luego, estoy de acuerdo con eso. Ahora, señor Calix, ¿difiere usted realmente en fondo y forma con algunas decisiones del Partido Libre en el gobierno o este es un teatro de máscaras? Obviamente hay algunas cosas que yo aplaudo, me gustan, y hay otras cosas que creo que pueden ser mejores, sin duda. Para poner un ejemplo. ¿Otras que le parecerán radicalmente malas, malísimas? Sí, me parece que en la vida, pues, eso es así, ¿no? Yo veo las cosas de una manera, usted las ve de otras, estaremos de acuerdo en unas, no vamos a estar de acuerdo en otras. Algunas cosas de las que yo haga... ¿Así le ocurre con la dirigencia de su partido? No tanto con la palabra radicalmente malas, pero evidentemente hay cosas que me parecen muy buenas, otras que no me parecen tan buenas y otras que me parecen mal. ¿Pedieron una parte del pastel? Esa palabra no me gusta, porque significa que el gobierno se reparte y el pastel se come, y el gobierno no. Lo que puedo decir es que en el momento en el que estábamos, el año pasado, el presidente tuvo, el presidente Zelaya y la presidenta Castro, tuvieron la deferencia de permitirme colocar en algunos lugares a personas que han estado siempre apoyándonos. Porque me imagino que ellos ya prevían que sería difícil que obtuvieran un empleo, por ejemplo, algún dirigente mío del Pedregal, por poner un ejemplo, o de la 3 de mayo, obtener un empleo en otro lugar. Y entonces hubo lugares, hay lugares en donde mi recomendación vale, y hay lugares en donde mi recomendación no vale. ¿El IP? ¿Copeco? ¿La Embajada de Canadá? ¿Todos esos son espacios suyos? No, 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 la Embajada de Canadá no es algo que yo pedí, eso quiero dejarlo bien claro. ¿Pero la tiene una lugarteniente suya? Amiga, no lugarteniente. Digo. Lo entiendo perfectamente. Lo que yo quiero decir es que eso no lo pedí yo. Eso fue algo que surgió y me parece una buena decisión para ella, que en un momento de turbulencia pudiera alejarse un poco de toda la crisis y respirar otros aires. ¿Conservan la amistad y la identificación política? Claro que sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Beatriz es la misma. ¿Qué opina de la conducción del gobierno? Bueno, lo que hablábamos un poco, hay decisiones que han sido muy buenas, hay cosas que tienen que mejorarse, yo lo he dicho públicamente, hay gestiones que no me gustan, sobre todo de algunas ramas ministeriales. Le pongo un ejemplo, salud, no es algo que me agrade como se está haciendo. Empecemos por lo que le gusta, una cosa del gobierno, decisiones, acciones, políticas públicas, incluso personajes y personalidades, que usted dice, esto merece mi aplauso, esto es por lo que yo luché, esto es una compensación a tantos años de lucha en un partido político. Lo primero que le voy a decir que me gusta es que se nota y se percibe que el tema de corrupción ha disminuido. No es como en los 12 años anteriores, que todo era escándalo de licitaciones amañadas, compras directas, hospitales móviles que nunca vinieron, etcétera, etcétera, etcétera. Eso pues no lo hemos visto en dos años y eso me agrada, que es perfectible. Claro que sí, no es lo que todos los hondureños queremos, no estamos ahí, no estamos en Suiza todavía. Pero es evidentemente mejor que la gestión del Partido Nacional. ¿Qué me parece que nosotros tenemos que mejorar? Algo que es un tema lógico, es la ejecución. ¿Por qué digo un tema lógico? Porque el Partido Nacional basaba su ejecución en fideicomisos, que no se rigen por la ley de contratación del Estado. Al eliminar los fideicomisos, todos los funcionarios públicos, todos los ministros, están sometidos a la ley de contratación del Estado, que tiene unos procedimientos rígidos y que hace que todo se atrase. Entonces eso es algo que tenemos que mejorar. Eso es parte de un acuerdo en el Congreso, porque no podemos eliminar la ley de contratación del Estado. Pero sin duda alguna podemos revisarla para hacerla más ágil y para que los procesos sean más expeditos, pero que sean transparentes, porque no podemos de alguna manera sacrificar la transparencia por procesos rápidos. ¿Me permite detener la plática un minuto para la publicidad? Claro que sí. Pausa, por favor. 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 por favor. Pausa, 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 por favor. Gracias. 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 parte de las cosas que no pasamos. Una de ellas es tratar de imaginar que el Congreso este año, el año pasado yo llegaba y dado de otra a la a la a la a la y un elemento divisivo para molestarlo en ese sentido sana con la a la y 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 le pidió La cabeza se lleva en paz. No lo hablaste. Bueno, que todo lo que me me ha hecho un poco. Entonces, en ese momento, regresar después al día a día, porque había miembros de la Junta Directiva que se dedicaron a decir, aquel no viene, aquel no viene, pero yo no, lo que habíamos hecho era parte de un acuerdo para que el Congreso pudiera avanzar, caminar en ese momento en el que había problemas de reconocimiento. ¿Qué opina particularmente de la ejecutoria del diputado Redondo? Mire, Luis es un amigo, yo no hablo mal de los amigos, menos si no están presentes, porque uno a los amigos tiene que decirle las cosas que están haciendo mal, pero en su cara. Entonces, yo no voy a hacer ninguna opinión. Todo lo que yo diga de Luis, todo, va a ser sacado de contexto. Y no me interesa que se saque de contexto nada de lo que yo diga de Luis. En donde yo esté, lo que puedo decir es que yo creo que es una buena persona. ¿Y un buen presidente del Congreso le parece o no? Como le digo, lo que yo diga sobre él va a ser sacado de contexto, entonces me voy a limitar a no opinar. Yo no lo voy a sacar de contexto, diputado. No, usted no. Pero... ¿Y es un asunto de Estado? ¿No es un asunto para que se escude usted en un argumento tan débil como ese? Lo que le puedo decir es que una vez lo llamé, uno le escribí un mensaje y le dije, hermano, hagamos un esfuerzo para que... para dialogar y construir consensos porque cualquier cosa que no se vea producto de un consenso va a afectarte solo a vos. Y ese es el único consejo que le he dado. Ojo, y mi abuela me decía que no había que dar consejos a quien no se los pedía. Pero yo se lo di desde el cariño. Desde el cariño porque él se lo tengo. Porque con Luis compartimos cosas importantes durante ocho años que fuimos diputados de oposición. Cuando le digo importantes es que íbamos a Washington a hacer lo mismo que hace el Partido Nacional ahorita, a presentar pruebas de corrupción, de narcotráfico, etcétera. Hicimos una autoconvocatoria a un congreso extraordinario. Lo mismo que hace la oposición ahorita. En aquel tiempo era bueno. Eso, por ejemplo, yo le voy a decir algo. Ese es un esfuerzo que la oposición tiene el derecho de hacer. Nosotros lo hicimos. Sí. Pero no surte efecto. A nosotros no nos surte efecto. Ni a estos de ahora tampoco. Ni a estos les va a surtir efecto. ¿Por qué? Porque al final lo único que surte efecto es el diálogo constructivo. ¿Le parece malo ahora? Me parece que es un esfuerzo válido de ellos. Pero infructuoso. Pero infructuoso. Así como fue válido para nosotros pero que no surtió ningún efecto. Lo que no me parece y esto sí lo tengo que decir es que hayan denuncias contra diputados por usurpación de funciones como las hubo contra nosotros por usurpación de funciones. Denunciaron a Luis Redondo denunciaron a Doris Gutiérrez denunciaron a Denis Castro y denunciaron a este servidor por usurpación de funciones. Son denuncias que quedan ahí pero en el Ministerio Público no, no, no porque no tiene sustento yo lo puedo ir a denunciar a usted ahorita por lo que sea no me ponga de ejemplo a mí para ir a denunciar al Ministerio Público que suficientes problemas tengo. Me refiero a que yo puedo ir al Ministerio Público a denunciarlo por asesinato ni quiera Dios pero hombre eso no quiere decir que usted mató a nadie ni quiera Dios al final de cuentas el Ministerio Público que se basa por el principio de objetividad tiene la obligación de investigar y de recabar pruebas y si hay pruebas avanza. Lleva esas evidencias donde el juez y si no detiene ahí lo detiene desde luego eso me parece malo. La directiva del Congreso ¿es legal o ilegal? Mire nuevamente No me hago un discurso diputado usted es abogado usted conoce la Constitución Yo conozco la Constitución ¿es legal o es ilegal? Pero yo no quiero sonar como una persona que está hablando desde una herida No, usted es un abogado y entiende muy bien las cosas y hace ejercicios objetivos para hablar ¿es legal o es ilegal? Yo no voy a opinar sobre ese tema yo sobre el tema de la Junta Directiva lo que yo diga lo que yo tenga que decir sobre eso va a generar ruido que no le conviene al Congreso ahorita ¿es legal la Comisión Permanente y lo que ha decidido por ejemplo nominar fiscales? ¿sabe qué es lo que de eso a mí no me parece? Más allá del tema de si la elección es legal o no es legal evidentemente la Constitución habla de la Comisión Permanente yo pienso que eso hay que hay que modificarlo es más eliminarlo porque eso se pone en el contexto de 1982 cuando el Congreso se iba a cerrar se iba a receso y usted ¿cómo contactaba al diputado de gracias a Dios? para una emergencia se moría un magistrado y había que nombrar un sustituto ¿cómo ha llamado usted al diputado de Colón de Copán? ¿cómo se contactaba con ellos? si no había ni teléfonos celulares pero estamos en la era de la información entonces hoy bueno por eso es que se extiende el periodo ordinario para que por llamado los diputados estén pendientes la Comisión Permanente al fin de cuentas es un par de encargados que cuiden la pulpería mientras todo el pleno anda de vacaciones pero le voy a decir otra cosa ¿estás de acuerdo o no? de acuerdo pero si si siempre prorrogamos eso si siempre prorrogamos las sesiones ordinarias ¿por qué no cambiamos eso de una vez? si la la Constitución dice que el primer receso del Congreso es de mayo a junio pero siempre 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 se pasa el receso de junio a julio ¿por qué no lo cambiamos de una vez? y ya entendemos que en ese periodo no va a haber recesiones y la Comisión Permanente como dice usted cuidará la pulpería en ese momento la Comisión Permanente nos guste o no es una figura constitucional de acuerdo a mí me parece para cosas específicas que deberíamos de eliminar para cosas específicas a mí me parece que lo deberíamos de eliminar ¿por qué? y le voy a decir ¿por qué? hoy nosotros estamos en el poder y hay una Comisión Permanente y hoy el partido está de acuerdo con las decisiones de la Comisión Permanente pero que pase mañana cuando esté otro partido y haya una Comisión Permanente haciendo lo mismo entonces la pregunta es ¿me gustaría o no me gustaría? ¿sabe qué es lo que no me parece de esto? es que esto profundiza la división a las posturas ¿a usted le parece bien que nueve personas hayan decidido en este país quién va a ser fiscal general y adjunto aunque le nominen temporal? me parece que aunque la Constitución no lo debería de decir es decir me parece que la Constitución no debería darle esa facultad a nadie eso es lo que me parece ¿entonces lo hicieron mal? cuando menos inapropiado para el momento que vivió Honduras es una facultad de la Comisión Permanente pero me parece que eso profundiza la división esa es mi opinión y yo creo que número uno es algo que hay que cambiar para el futuro porque el día de mañana cuando no estemos en el poder y venga el partido X y tome decisiones con nueve personas no nos va a gustar no nos va a gustar entonces yo lo que considero número uno es que tenemos que cambiar eso y número dos es que tenemos que apostarle más al diálogo las opiniones del diputado Jorge Calix aquí en nuestro foro plural de TV Azteca que tenemos dos minutos para la publicidad de TV Azteca de TV Azteca Diputado Cálex, después de tanta turbulencia, que no parece en una persona tan joven como usted, pero después de tanta turbulencia vivida sobre todo en los últimos dos años, ¿alguna vez le dio deseo de abandonar Libre? No, mire, yo soy un militante del partido. Yo no responsabilizo al partido por nada de lo que me haya sucedido. Yo soy fundador de Libre y tengo un cariño profundo por las bases del partido. Y le voy a decir algo, en toda la turbulencia que he vivido, como usted lo ha denominado, nunca dejé de sentir el cariño de esas personas con las que durante 12 años luchamos para poder ganar las elecciones. ¿Cómo lo perciben ellos a usted? ¿Quién es usted para el militante de Libre del barrio que lo recibe? Es el único que ha estado con ellos en 10 años. Los demás se olvidan. ¿Lo ven acaso como el que defendió al partido de una posición importante para que no se le diera a alguien que no era de casa? Me ven como el que defendió al partido durante 10 años contra la narcodictadura. ¿Se mantienen alineados? Perdóneme, yo sé que usted es bastante alérgico a ciertos términos que yo uso para preguntar. ¿Se mantienen alineados con su pensamiento un grupo importante de parlamentarios a los que se le llamó con el alias de Calixtos? Mire, si nosotros tenemos una buena amistad con varios diputados, con los que tenemos conversaciones permanentes, vamos a tomar decisiones en conjunto. Entonces, estamos bastante unidos. ¿Cuántos son más o menos en ese grupo de amigos? 15 más o menos. ¿Usted autoriza a alguno de ellos para que tomen, por ejemplo, como el diputado Castro, unas vacaciones en Moscú con Redondo? Mire, yo no autorizo a nadie nada porque no estoy en posición de autorizarles. Es decir, yo soy un compañero de ellos, un amigo de ellos. No soy su jefe. Sin embargo, puedo decir que él me hizo la consulta. Fíjese, él me dijo, hoy me invitaron a Rusia. ¿Qué opinás? Pues, que deberías de ir si vos querés, le dije. Entonces tiene su visto bueno. ¿Cuál es el posicionamiento de esos diputados afines a usted? Frente a la parálisis del Congreso. Todos estamos preocupados porque al final eso nos afecta. La gente dice, le estamos pagando a los diputados y no estamos pagando. Por esa razón yo pedí que no me pagaran hasta que volviéramos. Y cuando me depositaron el primer cheque, lo fui a donar al hospital y escuela. Y cuando me depositaron el segundo cheque, compré un montón de cajas de complex con lechitas. Y la fuimos a repartir al crematorio a los migrantes suramericanos que están en tránsito por Honduras en su ruta al norte. Pidió usted que no le pagaran por los días que no trabajaba, ¿verdad? Claro que sí. ¿Y en efecto no le pagaron? Me pagaron. Me lo depositaron. Y como me lo depositaron, mostré. De hecho, andaban reporteros de esta casa. Y lo fuimos a repartir. ¿Le gusta el fútbol? Me encanta el fútbol. ¿Le he visto inaugurando canchas deportivas en algunos barrios? Hemos tenido la posibilidad de hacerlo. ¿Con qué dinero hacen eso? Bueno, con gestiones. ¿Hay fondos públicos en esas canchas? Sí, por supuesto, son públicos. ¿Son fondos públicos? Yo no tengo dinero para hacer una cancha. No digo, pero podría generar con amigos una contribución privada para hacerlo. Es algo que cuesta unos 13 millones de lempiras. Entonces, no tengo amigos de... ¿Una cancha? No tiene amigos de esa cartera. No tengo amigos de ese nivel. ¿Con una cartera de ese nivel? Un campo de fútbol. De grama sintética, por ahí anda, creo. ¿13 millones de lempiras? Sí, por ahí, más o menos. ¿No los 32 que costó el Estadio Nacional? No, no, no. No es lo mismo. Hay una gran diferencia. Sí. 13 a 32 hay una gran diferencia. Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo ni es igual. Claro. No es lo mismo ni se escribe igual. En esas canchas, ¿de dónde han sacado la plata? Mire, existía una unidad que se llamaba Unidad Coordinadora de Proyectos, que ejecutaba fondos. ¿En qué institución? Es una unidad creada un poco extraño, lo creo, del Partido Nacional. Ya no existe, dicho sea de paso. Era independiente, autónoma, pero recibía fondos de la tasa vehicular del IP. Y seguía el lineamiento del IP. Entonces, tuvimos la oportunidad de gestionar varios proyectos en esa unidad mientras estuvo abierto. Muy bien. Quiero pedirle muchas opiniones a usted sobre muchos personajes, porque usted me parece, además, además de que es obviamente un distinguido diputado y un distinguido líder político, me parece también una persona inteligente. Y a mí me gusta hablar con gente inteligente. Agradezco. De mi opinión sobre algunos personajes de la vida nacional. Pero hagámoslo como si usted fuera un árbitro de fútbol. Califíquelos nada más sin darme, porque no tenemos tiempo de que me dé un discurso de siete horas por cada uno de ellos. ¿Qué es la roja o la amarilla? ¿La roja o la verde? La verde, ah, ok. ¿La roja o la verde? ¿Y no tiene un término medio ahí? ¿Y es que un político tan importante tiene términos medios? No, para mí no. Yo tengo mi verde para mí. Póngase de pie. Le voy a proyectar unas imágenes. Póngase de pie aquí más cerca, si quiere, de la pantalla. Le voy a proyectar unas imágenes y usted deme su opinión con esas tarjetas. A ver qué tarjeta le merece. Vamos a ver con el primero. Verde. Manuel Zelaya. Levántela con más decisión, ¿no? Verde. Que quede claro cómo opina. Siguiente imagen. Joe Biden, presidente de Estados Unidos. No sé. Tengo mis dudas. Eh, va a pasar razado. Decida, decida. No me hago un discurso. Le digo algo, solo, rapidito. No me parecería, si fuera estadounidense, volver a votar por él. Pero, ahorita se la doy. Verde. Siguiente. Tendré que ver quién es su contrincante. Nicolás. Roja. Don Russell, tomé. La imagen del yo no intereso. Ahora, y, 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 y aquí no me puedo... No me hago un discurso. No me puedo... Tiene dos tarjetas. Apruébelo o desapruébelo. No voy a mostrar algo que la gente interprete como rencor. Verde. Siguiente, por favor. Irisio Mara Castro. Luis Redondo. Como amigo, Luis. Verde. Yulisa Villanueva, subsecretaria de seguridad. Roja. Fiscal Joel Zaya. No lo conozco, pero le voy a dar el beneficio de la duda. Verde condicionada. Embajadora de Estados Unidos. Verde. Secretario del Congreso, Carlos Zelaya, alias Carlón. Verde. Ernesto Guevara. Verde. Esas son las opiniones del diputado Jorge Calice en nuestro foro que detenemos por última vez para la publicidad. Verde. Joder. Verde. ¡Suscríbete al canal! Este momento no es para pensar en eso. Habrá un momento para pensar en eso. Este no es el momento. ¿Quiere usted ser alcalde de Tegucigalpa? No. ¿Quiere usted seguir siendo diputado? Es algo que me gusta ser. Es una opción que me valora. ¿De qué lo acusa usted la subsecretaria de Seguridad, Yulisa Villanueva? Pues algo que habrá que preguntárselo a ella porque todo lo que ella ha denunciado ha sido desmentido por la misma policía. Y yo no me refiero más al tema. Ahí están las autoridades. Yo estoy a la orden cuando quiera. Y bueno, habrá que ver cuál es la diferencia de opiniones entre ella y la policía. ¿La policía ha cubierto con impunidad algún acto indebido suyo? ¿No digamos algún delito suyo? Ninguno. 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 Se lo digo con categoría. Ninguno. Dígame la verdad. Se lo digo viéndole a los ojos. Ninguno. Ninguno. Es más, yo no he hablado con un policía. Eso que dice ella, que me detuvieron, eso es falso. ¿Ni se ha visto involucrado usted en hechos punibles? La policía, yo se la voy a mandar, la policía de tránsito, ha emitido una constancia donde dice que yo no tengo ni siquiera una denuncia en tránsito. O sea, no hay ningún evento reciente, ninguna cosa que involucre a usted. Ninguno. Que yo no he sido citado por absolutamente nada. Yo se lo voy a enviar para que usted... ¿O por fiscales o por policías? Menos, menos por fiscales. Pero me recuerdo que es de otra instancia. Otra instancia. Pero no tengo en tránsito ni siquiera una denuncia. Ni siquiera una denuncia. ¿Por qué lo dice entonces una autoridad tan importante como la subsecretaria de Seguridad? Habrá que preguntárselo a ella. Eso yo no lo puedo contestar. ¿Por qué la gente dice otras cosas? No lo puedo decir. Lo que sí debo decir es que todo eso ha sido desmentido por las mismas autoridades. Por la misma institución donde ella trabaja. ¿Quieren perjudicarlo políticamente? Yo no le encuentro otro motivo. No le encuentro otro motivo. Porque cuando... Primero era que me habían detenido y que andaba borracho. Eso fue lo que dijo primero. El tránsito dice que yo no tengo ninguna denuncia. Y que nunca nadie me ha detenido. Después hablaron cosas gravísimas. De maltrato y eso. Ya involucrando a otras personas. Involucrando a terceros. La policía saca... Pero la desmintió a la hora. Un tuit diciendo... Que nadie... Que bueno, que no ha habido... No ha surgido actos de violencia. Ni denuncias de ningún tipo. Pero... Pues... No que yo sepa. Y después ella habló de daños a la propiedad. Un muro habló. Algo así. Yo no recuerdo. Y la... La comunidad, la colonia, saca una cuestión diciendo que... Hubo un muro. Con un problema. Por unas raíces de unos árboles. Que ellos... De los cuales ellos se harán cargo. Entonces... No... No entiendo... Cuál es el ánimo de... De seguir en esto. Ella, como subsecretaria de seguridad... Creo que debería de enfocarse... En... Llevar una investigación... Sin ningún problema. Y... Si yo he cometido algún delito o falta... Se me debe de aplicar todo el peso de la ley. Y se lo digo con fraqueza. Pero, hombre... Llevar esto al plano del chisme... Al plano de las redes sociales... Estando en posición... Para hacer algo en mi contra... Si es que... Legalmente hablando... Si es que yo hubiese cometido un delito o una falta... Y no hacerlo... Para sumarse al chimorreo de Twitter... Me parece nefasto. Y el daño, al final de cuentas... Porque esas cosas... Cuando no hay pruebas... No prosperan. Estamos claros. Se queda en el chisme. Pero el daño... Lo hacen... A la persona... Y a las familiares de las personas. Y eso no se vale. Diputado Calix... Una última... Una última cuestión. ¿Usted cree que Libre gane el próximo proceso electoral... Así como va el gobierno? Tenemos que mejorar... Y... Y bueno... Va a depender también de quien... Sea nuestro candidato o candidata. ¿Qué haría usted si fuera presidente de la República hoy? A mitad del río. Muchos ministros los cambiaría. ¿Estaría dispuesto usted a ser presidente del Congreso en estos dos últimos años que faltan en sustitución de Redondo? No. Esa hoja... Yo ya le di vuelta. ¿Se va a cambiar la directiva del Congreso en enero? Bueno, la Constitución así lo dice. Estamos de acuerdo. No me conteste con una obviedad. Yo también lo sé. Yo... En la práctica, ¿qué va a ocurrir? Pues deberá someterse a una votación y habrá que respetar el resultado de esa votación. ¿Quiere dejarle una reflexión final para los espectadores que de verdad han sido muy gentiles en compartir con nosotros esta plática? Espero que le haya... Claro que sí. ...sentido cómodo. Ese es un gran entrevistador y, por supuesto, que me he sentido cómodo. Díganle lo que quiera a nuestro público, por favor, diputado Jorge Luis Calix. El país, amigos televidentes, amigas televidentes, don Darío, el país necesita unidad en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo. Y es preciso que dejemos nuestras diferencias de lado por un momento y empecemos a trabajar en aquellas cosas en las que tenemos acuerdos, en las que podemos avanzar para que el país salga del hoyo en el que está. Tenemos altos índices de pobreza, tenemos problemas altísimos de desempleo. Necesitamos dar una imagen de estabilidad jurídica para que venga la inversión. Eso no es posible en el ambiente de confrontación en el que estamos. De manera que yo le hago un llamado a todos mis compañeros diputados, a la clase política en general, a que reflexionemos sobre el momento histórico que vivimos y el país que queremos construir. Sin importar los colores políticos que de alguna manera apoyemos, sin importar la bandera de un partido político que tengamos en la mano, es preciso que entendamos que Honduras necesita ir para adelante, para adelante, y necesita ser acuerpada por todo. Así que espero que podamos ponernos de acuerdo y que nuestras diferencias puedan convivir en armonía. ¿Hay alguna tarjeta que le merezca a este programa? Ah, claro que sí, sin duda alguna. La verdad. Le agradezco mucho. Pero que me vuelva a invitar. Sí, por supuesto, las puertas están abiertas cuando quiera venir. Gracias. Muchas gracias y mucho sexy. A todos gracias. Adiós. 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 Gracias.